Hola mi raza, nos encontramos desde el malecón, tu amiga Lala, con... Los que faltaban! Me encanta el nombre bien original, Los que faltaban, no se cuenta que tantos, tantos grupos y este es el que faltaba. Así es, por esa razón se lo pusimos, no, lo que pasa es que habíamos andado en diferentes agrupaciones todos y este, pues ya todos de los compañeros le habían hecho su grupo, cada uno individualmente, entonces él lo que le han dado, pues hicieron un grupo, él, él, todos, entonces nosotros nos pusimos los que faltaban por esa razón, de que bueno, pues faltamos nosotros, hay que juntarnos y nos ponemos los que faltaban. Música 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 Fíjate que bueno, de verdad te felicito por eso, pocas personas tienen ese tiempo y ese detalle pues de organizar algo para ayudar a las ventas, necesidades del público, de verdad por eso. Gracias, ahorita cuánto tiempo ya tiene la agrupación? Tenemos como unos 4 o 5 meses. Ah, finitas. ¿Qué es lo más nuevo? ¿Están trabajando inéditas? Estamos de ahorita tratando de grabar un disco, tenemos algunos correos unidos que nos pidieron por ahí algunas personas y tenemos también notas, que apenas estamos montando el disco, yo pienso que primero en unos, pues ya viene navidad, ya viene el año, entonces yo pienso que a principios de febrero, por año, para que cuando lo bailen. Pero nos podemos despedir con algo, porque allá tocaron ahorita todas las rolas, pero ahorita están y los correos más así. ¿Verdad? ¿Por qué nos podemos ir? Vamos a empezar a correr lo que... Vela nos estamos arreglando, pero no, pues, este, todavía no lo terminamos, eso, pero no lo que estamos aquí y queremos preparar este. ¿Emily nombre tienes ahí? El, este, ¿cómo dicen este? Emoy. El, el de... 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 En el conjunto de la garganta en el río de las arditas con tristeza lo dejó Ya le mando uno que esta cocinando, ven al tren y lo terminamos el corrido Pues que le vaya super bien, pero en este inicio que lo jalase a una carrera larga Y no se vayan a quebrar y luego van a ser el otro grupo que faltaba El otro que faltaba, faltaba Los dos que faltaban, les invitamos por ahí que nos busquen en las redes sociales